También en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la CBC y la Raba Judicial liberaron dos aves como parte de un evento en el que se firmó un convenio para capacitar a los jueces en materia ambiental. A los jóvenes del Centro de Formación Juvenil Valle del Lili se les entregó además insumos para una huerta orgánica de vegetales y plantas aromáticas y medicinales. La CBC prestará apoyo técnico y operacional a la rama judicial Valle Cocana para afinar la lucha contra los delitos ambientales que aquejan al departamento. Este y otros compromisos fueron acordados entre la Autoridad Ambiental y el Consejo Seccional de la Judicatura en el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili, en Cali. El director de la CBC explicó los alcances del acuerdo y el por qué se hizo en dicho lugar para menores infractores. En primer lugar vamos a hacer un acompañamiento en todos los operativos para prestar apoyo técnico y operacional. En segundo lugar vamos a capacitar a nuestros jueces en educación ambiental, sobre todo enfocado para frenar esos delitos ambientales que afectan a nuestro Valle del Cauca. Y en tercer lugar vamos a hacer un seguimiento permanente a todas esas investigaciones para que cuando los jueces y fiscales requieran ese apoyo técnico en cada proceso donde se han afectado los recursos naturales, esté un técnico de la corporación prestando todo el apoyo técnico. Y adicionalmente algo, estamos aquí en el centro Valle del Lili de los menores infractores y demás. Vamos a estos menores a capacitarlos en buenas prácticas ambientales, en herramientas de manejo del paisaje, en hacer huertas. Vamos a involucrarlos en el programa Valle Más Verde porque queremos que esos muchachos se capaciten para que tengan instrumentos y herramientas a futuro para un mercado laboral. El funcionario entregó kits para el trabajo en huertas compuestos por rastrillos, palas, regaderas, asadones y tijeras para jardinería, además de semillas de diversos vegetales y plantas aromáticas y medicinales. Les dijimos que todo el excedente de lo que ellos siembren lo vamos a comercializar en nuestros mercados verdes o campesinos. Le anuncié a ellos algo que tomé una decisión esta semana, que fue expedir un acto administrativo donde estoy dando la instrucción que el personal que contrate la corporación, así como todos sus convenientes o contratistas, el 40% deberán ser jóvenes de 18 a 28 años. La rama judicial y la dirección del centro dieron un alto valor a este tipo de alianzas. La capacitación se va a hacer extensiva a todas nuestras comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes, con quienes también el Consejo Seccional de la Judicatura realiza una importante labor. Es fundamental porque este contacto con la tierra es sanador, sanador de mente, de espíritu, de corazón. Van a adquirir herramientas que de alguna manera les van a permitir al momento de su egreso tener las posibilidades de poder ofrecer sus servicios frente al mantenimiento de árboles, el cuidado, todo lo que tiene que ver con jardinería. La jornada culminó con la siembra de cuatro plántulas de Guayacán, la plantación de semillas de plantas medicinales en la huerta de los jóvenes y la liberación de una pigua y un gavilán en compañía de los menores de edad. Todo el evento estuvo amenizado por la orquesta Esencia Pura, primera agrupación musical de responsabilidad penal para adolescentes.